Música Level 1 DEL BOLY CLEPHONE E... U... If you refuse me, how do you lose me Then you'll be left alone Baby teleport, and grow behind you Round 1 Get ready and fight Ready? That's all I can say Here on a DEL BOLY CLEPHONE Hehehehehe! ¡Gracias! ¡Gracias! Goto. ¡Yatá, ya está! ¡BvetSi! ¡Get ready. Fight. ¡BvetSi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Zamaya, ¡get落ita! ¡HHHHItay! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!